¿Sentís? Sí. Siento todo. ¿Y hace mucho que te pasó esto? Como un mello. O más. No me acostumbro a esa cara. Es muy rara. Me cambió la cara, no es que estoy hinchada. Esta es mi cara. Esta no. Me cambió la cara, no es que estoy hinchada. Me cambió la cara, no es que estoy hinchada.